hola gente qué tal cómo les va espero que todo perfecto vamos a ver rápido cómo cambiar la contraseña de google de nuestra cuenta de google bueno estamos en la página de google en la página principal hacemos clic en nuestra foto de perfil arriba a la derecha aquí ahora entramos en administrar tu cuenta de google mientras tanto aprovecho para pedirles que se suscriban que me dejen un comentario un like si son tan amables compartan este vídeo para ayudar a más personas y por aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción para que aprendan más sobre google chrome bueno ya estamos aquí ahora en la lista de la izquierda aquí fíjense entramos en seguridad hablando de contraseñas también por aquí les voy a dejar un vídeo para que aprendan a cómo ver recuperar y administrar todas sus contraseñas de google ok una vez en seguridad bajamos un poco hasta llegar a cómo acceder a google y aquí fíjense dice contraseña en mi caso la última modificación es del 5 de octubre de 2022 entramos ahí y nos va a pedir que verifiquemos que somos nosotros para poder continuar así que tienen que ingresar aquí su contraseña en mi caso la tengo guardada en el navegador en esta computadora por eso ya me aparece aquí si a ustedes no les aparece pues van a tener que ingresar la manualmente bueno ya ingresamos la contraseña hacemos clic en siguiente y ahora sí desde aquí vamos a poder ingresar la contraseña nueva y aquí tenemos que confirmarla antes de que se vayan lean esto por favor dice elige una contraseña segura y no la utilices en otras cuentas no utilicen la misma contraseña en varias cuentas o en otras aplicaciones o redes sociales lo que sea y también dice que es posible que se cierre la sesión de tu cuenta en algunos dispositivos tengan en cuenta eso también bueno escribimos la contraseña nueva yo ya la tengo copiada la voy a pegar directamente fíjense aquí seguridad de la contraseña óptima utiliza al menos ocho caracteres no uses una contraseña de otro sitio ni un nombre demasiado obvio como el de tu mascota por ejemplo utilicen letras números signos pero tampoco que sea o mejor dicho que no sea muy difícil de recordar sino anótenla también guárdenla en un lugar bajo llave donde sea me refiero a anotarla en un papel bueno aquí hay que confirmar la nueva contraseña como les dije en mi caso es una contraseña óptima voy a volver a pegar ahí está y pulsamos en cambiar la contraseña aquí si les aparece esto le dan clic a actualizar contraseña para que quede guardada en el navegador en la cuenta de google ok clic en actualizar contraseña y aquí me sale esto seguirás con la sesión iniciada en estos dispositivos después de cambiar tu contraseña bueno este teléfono ya no lo tengo después tengo que cerrar sesión en ese teléfono desde la computadora para finalizar pulsamos en cambiar la contraseña y listo se ha cambiado tu contraseña no olviden suscribirse cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chau